AudioJungle 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 es que me encanta como te moví por eso trépate, empépate mami porfa quédate espérame, en ropa exterior que hoy te lo voy a meter, en el pvt que esta noche atrévete que nadie lo sepa, que nadie nos vea deje la calle y deje la pelea solo mi nena, pa que tu me creas estoy pa' chingarte, hacerte la idea uuuuuh tu culo me marea uuuuuh yo se que te rea ma toma duzi, gasta la plata gono un pase, pulso de yaca fumo, te la mata y no se atrapa pasila mami, de eso se trata si tu eres mi gata gasta por la plata pégate una mamá brrrr tomase plata yo le cae brrr, ja, anda picado y lloro picado y lloro, oh, anda picado y lloro picado y lloro, brrr yo soy el barto con un flow 2050 dímelo a ti con el stanley y cayu, dame luz his factory y y y y y y